¡Cariño mío! Momento de entrar a telemundopr.com y votar por el tuyo. Él es Arnaldo Serrano en el Open Talent Show de Puerto Rico Gana, número uno. Ella es la número dos, Mildred Falcón. Si te gusta, entra a telemundopr.com y vota por ella. La número tres, Marisa Liz Maizonet. Puedes entrar a telemundopr.com y votar por ella en el Open Talent Show de Puerto Rico Gana. Seguimos ganando aquí, señores y señores. Se han ido todos los premios y ahora nos vamos con Apuesta Quiz. Gracias a nuestra buena gente de DirecTV. Mira, nadie se aburre con DirecTV porque ellos están enfocados en darte el mejor entretenimiento en películas, series y deportes en vivo. Escucha bien, tienen una oferta sin sorpresas. 50 pesos con el Ivo incluido. Así es, servicio HDDVR, conexión para dos televisores y acceso a DirecTV Play para que lleves tu contenido contigo. Todo esto en instalaciones en 48 horas garantizado. Llama ahora a DirecTV, enfocados en tu entretenimiento. Llama ahora mismo, 787-620-5220. Bien fácil, llama ahora a 787-620-5220 y disfruta de DirecTV. Sé que yo tengo en mi casa DirecTV un éxito. La caja de DirecTV, J.D., es un éxito. Yo grabo el programa, voy a casa, me doy play, le doy para atrás, para adelante. La programación en vivo, usted tiene la caja de DirecTV, le puede dar pausa. Le puede dar para atrás. Tiene que ir al baño, le da para atrás y después, si le gustó un juego en Puerto Rico, gana, le da para atrás y se ríe con nosotros. Mira qué chévere. Si vengo y me caí yo, usted le puede dar para atrás y para adelante. Es un palo, un éxito. Bueno, yo tengo aquí dos graduandos. Christopher, ¿cómo está usted? ¿Todo bien? Estoy bien. ¿Usted viene de dónde? De Yabucoa. De Yabucoa, perfecto. ¿Y Aquino, cómo está, Aquino? Bien, bien. Muy bien. Son graduandos. Están en grado 12, obviamente. Oye, Christopher, y Aquino, yo tengo 200 dólares en apuesta quiz. Lo bueno de este juego es que adelante, ya yo le voy a regalar sus 200 dólares. Ahora, por cada pregunta que yo haga, ustedes van a apostar 40 pesos. Si me la contestan correcta, yo le devuelvo a los chavos para atrás. Si no, se los doy Ivana. ¿Está bien? Christopher, cuando se gradúe, ¿qué usted quiere estudiar? Bajerato en teatro. Teatro, ¿le gusta el teatro? ¿Le gustan las bellas artes? Sí. Perfecto. Y usted, Aquino, cuando salga de grado 12, ¿qué quiere estudiar? Electricidad. Electricidad, muy bien. Christopher, ¿y qué estamos haciendo para llegar a esa meta? Tener buenas calificaciones ante todo y esforzarse y tener la meta clara. Muy bien, qué bueno. ¿Usted tiene su teléfono ahí? Sí. Déjenme ver el teléfono a usted. ¿Usted tiene Instagram? Sí. ¿Búscale Instagram de ahí? ¿Usted quiere? ¿Tiene el Instagram? Dígame de cinco personas que usted sigue ahí en Instagram. Voy. ¿A quién sigue? Ponme un ejemplo, dígame los cinco que usted sigue. Raguetonero, alguien, lo que usted debe, siga. Dígame cinco personas. Más bien son como maquilladores, famosas, sí. Muy bien. Y aquí no. Cuénteme, quise que casa, saque su celular. ¿Usted quiere ser el electricista? Sí. ¿A quién usted sigue? Dígame, sé honesto, dígame cinco personas que usted sigue. Anuel, me puede decir a alguien, el que usted quiera, que usted sigue. ¿A quién usted sigue? Anuel Baboni. Anuel Baboni. ¿Quién más? Luis Ingeniander. Ajá. Osuna. Muy bien. ¿Y a quién más? Dígame ahí. Mira, aquí no. Diga para acá. Enséñeme qué compañía usted sigue de electricidad. No de electricidad, pues... ¿No siga a nadie? No. ¿Tú sabes qué, Aquino? Que si usted quiere su sueño, desde ya tiene que ir buscando a quién usted sigue. Porque Anuel no lo va a ayudar para lo que usted quiere. Luis Ingeniander tampoco. Mi amigo Cristóbal le está siguiendo páginas para maquillaje, que es lo que usted quiere, ¿verdad? No. Digo, para las bellas artes, discúlpeme. Sí. Para las bellas artes. Hay que buscar gente que uno siga, que uno le ayude. Un ejemplo, yo en Instagram, a mí no me interesa seguir a ningún reggaetonero. Yo busco gente que me motive, emprendedores, cosas que yo quiero. Así que lo invito a que haga lo mismo, ¿está bien? Vamos a jugar. Tienen 200 pesos. Christopher, Aquino, es más, Aquino, apuesta 40, va. Eso se lo digo con mucho amor y mucho cariño, ¿está bien, Christopher? Y Aquino. Busquen, busquen los sueños, lo que quieran ustedes hacer. Tienen que empaparse, tienen que prepararse, tienen que buscar cómo lo van a hacer. Dónde se van a matricular, qué es lo que quieren, que se pueda aprender. 40 pesos. Vamos a la primera apuesta, apuesta quiz. Vámonos, muchachos. Dice así. ¿En qué programa de Telemundo Puerto Rico se estrenó la famosa Casa de Cristal? A, no te duermas. B, atrévete. C, dame un break. Muchachos. La A, la B o la C. ¿En qué programa de Telemundo Puerto Rico se estrenó la famosa Casa de Cristal? A, no te duermas. B, atrévete. Se dame un break. La A. La A, no te duermas. Y eso es incorrecto. Fuera, atrévete. Y van a 40 pesos. Aquí no. Juega 40 más, papi. Vámonos. Próxima pregunta. Vámonos. Ajá. En la película china titulada. Y adiante. Sean Wong. Está así. ¿A qué país viajan los protagonistas? A España, B, Canadá, C, Argentina. Julio, ¿tú sabes? La C. La C, Argentina. Y eso es. Correcto. Muy bien. Les devuelvo a los chavos, Aquino. Christopher. 40 pesos para acá, papi. Christopher, Aquino, vamos a hacer algo. Vamos a apostar todo por todo o nada. Apuéstalo todo, Aquino. Porque estos chavos son para ustedes o para la clase de graduanda? Para la clase de graduanda. Dámelo 40 pesos. 200 dólares en juego. Última pregunta por todo o nada. ¿En qué película aparece esta línea? Ojana significa familia y tu familia nunca te abandona ni te olvida. A Pocahontas, B, Moana, C, Lilastic. La C. La C por todo o nada. Y eso es correcto. Se fueron 200 pesos para la clase de graduanda. Christopher. Éxito. Aquino, éxito, mi hermano. Gracias. Nosotros vamos a una pausa. Venga ya. Esto es Puerto Rico gana. Esto es Puerto Rico gana. Y a ese niño le encanta. Y a ese niño le encanta. Y a ese niño le encanta.